...si es de Gerardo Castillo o de Jorge Palomo, pero bueno, pues fueron ingresados por personal administrativo de la mina. También comentarte que las personas rescatadas fueron Mario Lesa Lara y David Priones Guerra, este último con lesiones de gravedad, según también informó la empresa, y tres personas más habían salido por su propio pie con algunos golpes y escorreciones, pero bueno, pues fueron atendidos en las clínicas cercanas del Instituto Mexicano de Seguro Social. Aparentemente, Magda Guardiola, aparentemente hay contradicción respecto al número de víctimas. Se habla por un lado de cuatro muertos, según fuentes del sindicato minero, son cuatro víctimas del accidente y víctimas fatales. Sin embargo, la empresa Alto Sorro de México informa a través de un comunicado que hay dos trabajadores atrapados en esta mina de la unidad mimosa de Minera del Norte, que está en el municipio de Progreso. Esto por un desprendimiento instantáneo de tierra. Sí, así es, pero hasta el momento no ha confirmado. La empresa salió una portavoz de nombre Diana Salinas a platicar con los familiares que estaban pues intranquilos porque no se les permitía el paso y estaban pues también aterrados por el accidente. Únicamente habló de las cinco personas lesionadas que te comentaba. Dos de ellas salieron a revisión, una de gravedad, tres más salieron por su propio pie con algunos golpes y escorreciones, y se habla de dos personas atrapadas. Se ha manejado también que esas personas podrían estar sin vida. Sin embargo, la empresa no ha confirmado esta versión también. Entonces, esto es lo último que podemos informar. Yo me ajusto a lo que tú nos dices. Tú gozas de toda la credibilidad y con ello nos vamos por el momento hasta que haya novedades. Sí, bebé, así quedamos y comentar nada más que acaba de ingresar una familia. Te repito, no sé si es familiar de Gerardo Castillo o es familiar de Jorge Palomo, pero bueno, ingresaron por parte de la empresa. Tampoco sabemos si les llamaron para decirles que la persona está fallecida o que está pues grave. Seguimos aquí pendientes. Seguimos, por supuesto, seguimos pendientes, Magda Guardiola. Muy buenas noches, mientras tanto. Gracias, buenas noches. Esto sucede en la mina 7 de la unidad Mimosa, filial del grupo Acerero del Norte, ubicada en el municipio de Progreso, en el estado de Coahuila. Gracias.